Puedo hablar del sector agrícola, del sector agroindustrial. Es un acuerdo que es beneficioso porque no solamente consolida el acceso que tenemos actualmente, sino que abre la posibilidad hacia otros productos. Obviamente hay cuotas en los productos que son más sensibles para el sector o lo que es el ámbito europeo, como son las carnes, por ejemplo. Pero en rasgos generales presenta una oportunidad porque consolida un mercado, un mercado maduro, y abre la puerta a, por ejemplo, inversiones en distintos sectores. Si uno lo amplía hacia el sector industrial, uno puede decir, bueno, Argentina y el Mercosur tienen que abrir su sector industrial, pero lo relevante de este acuerdo es que lo hace en un plazo de entre 15 y 18 años. Es decir, le da a la industria en general un plazo, uno podría considerar más que suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos e incluso estás hablando con un socio comercial, con una contraparte europea, donde los sueldos, los salarios suelen ser bien altos, no es tan competitivo en términos salarial, como si, por ejemplo, te abrieras ante un socio del sudeste asiático, China o lo que fuera. Entonces, cuando se habla que podría ser perjudicial para ciertos sectores, bueno, hay que tomarlo, es un análisis bastante específico que hay que hacer, no puede ser tomado así en general. O sea, para el sector agropecuario sería un acuerdo beneficioso, pero Europa no lo quiere y las posibilidades de que prosperen son bajas. No, no es precisamente que Europa no la quiera, pero la próxima presidencia protémpora de la Unión Europea es de Francia, que sí se ha elegido como uno de los principales países en contra de este acuerdo. La agricultura en Francia tiene un lobby muy fuerte, muy importante. También, bueno, ahí hubo cuestiones entre medio del gobierno anterior de Brasil para Macron, entonces quedó cierto resentimiento, si se puede mencionar así, pero también otro punto importante es que a partir del año que viene puede cambiar la conformación del Parlamento Europeo y cambiar las mayorías o el régimen de mayorías que dificultarían la aprobación del acuerdo, porque hay que tener en cuenta que una vez que el acuerdo se firma de los presidentes, tiene que pasar por los congresos, tiene que pasar por los congresos de los cuatro países del Mercosur y por el Congreso, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea.